Y en el capítulo anterior me reencontré con mi moto en Antananaribo, después de varios meses custodiada por nuestros amigos de Motostor. Comenzaba así la etapa 8. Unos días después llegó Gemma Parellada, amiga periodista que nos va a acompañar en este tramo de la Vuelta al Mundo. Dos casi desconocidos que se lanzan a recorrer juntos el sur de Madagascar. En moto y en época de lluvias. Anxirabé amanece nublado y los buenos días vienen acompañados de malos presagios. Vamos a sobrevivir, ¿no? Yo creo que sí. Un huracán, un ciclón. Ante el ciclón gas. Ya, it's coming. It's very bad, the road is very bad. Nos llevan al Armando del ciclón desde que llegamos y parece que está llegando de verdad. Y que sea la botella que es eso. Alá, let's go. Se acerca un ciclón de consecuencias impredecibles. Para nosotros va a suponer el primero al que nos enfrentemos. Pero para los malgaches no deja de ser uno más. Cada año cruzan la isla varios huracanes que dejan a su paso inundaciones, destrucción y muerte. Los viajeros normalmente no los padecemos porque solemos evitar las temporadas de frío y de lluvias. Sin embargo, atravesar el país en esta época va a suponer conocer también su realidad. Las amenazas se confirman. Se rompe el cielo y empieza a caer. Parece que el guionista nos quiere poner a prueba desde el primer instante. Gemma es la primera vez que se enfrenta a un viaje tan largo en moto y en condiciones tan extremas. ¿Te sientes con fuerza así, no? Ni sabemos cómo lidiará con ello, ni cómo reaccionaré yo. Porque lo cierto es que apenas nos conocemos. A lo que me preocupa es la llegada a sol. Ya, que es una pista y que tal. Deligroso no tiene por qué ser si no corremos. Y aunque podría salir mal, ni siquiera nos lo planteamos. Nosotros pensamos que todo va a salir bien y que el ciclón va a desaparecer y que va a brillar el sol. Nos dirigimos a Le Soleil de Mada, un refugio del que nos han hablado mucha gente y muy bien. ¡No puedo más! ¡12 kilómetros y llegamos! ¡Muy bonito! Una de las cosas que más motivan de un viaje en moto es la parte física. Cuando la pista se pone complicada, como es el caso, el mundo gira en torno exclusivamente a la rueda delantera y los charcos del camino. Y todo lo demás no existe. Y eso, para la cabeza, es muy sano. Has pasado cosas mucho más difíciles. Esto es una tontuna. Yema se adapta con sorprendente facilidad. Nadie diría que es su primera vez conduciendo en barro. Pero desde luego mucho tiene que ver el buen maestro que le acompaña y le enseña todos los trucos. Por ejemplo, a saber caer bien, que siempre es importante. Tiene guasa que la primera me la calce yo. Después de ver el cartel y el desvío a la izquierda, lo lógico sería pensar que ya hemos llegado. Sin embargo, y como bien sabéis, estos temas aquí los lleva el guionista. Por aquí seguro. El cauce del río se ha desbordado y la pista ha quedado sumergida bajo el agua. El GPS lo tiene clarísimo. Es por la derecha, aunque haya más agua. Pero Yema desea no tenerlo tan claro y lo duda una y otra vez. A ver, entonces, no queda otra que cruzar por aquí. Hay que conseguirlo. ¿Por qué no...? Móntate, si esto lo puedes hacer montada. Sí, lo paso. Si lo quieres pasar, pásalo montada, no cubre tanto. El suelo es bastante firme. ¡Vamos! Sí, cuando llegues ahí lo vas a ver. Ahí está la mesa. ¿Venga, va? ¡No pares! ¡No pares! ¿Eh? No me paro por si acaso. ¡Qué cruzaba el río! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahú! ¡No no! ¡En la ciudad! ¡No, no! ¡ iteración! Los malos presagios vuelven a darnos los buenos días. Durante toda la noche ha estado diluviando. ¿Ha sido al río? He ido al río. Yo creo que llega casi a la cintura. Mañana tenemos que estar en internet sí o sí, ¿no? No, necesitamos conexión. ¿Ahora mismo no podríamos salir? Ahora mismo no podemos salir, seguro. Bueno, me voy a ver el río. Al mal tiempo, buena cara. Tenemos un ciclón encima de nuestra cabeza, pero estamos en el mejor lugar para refugiarnos. El ambiente es perfecto para trabajar. Comemos como en casa, y cuando conseguimos por fin cerrar el portátil, no paramos de hablar con viejos nuevos amigos. Los viajes son, principalmente, las personas que conoces, y hoy hemos tenido mucha suerte. El guionista nos ha juntado con personajes de nuestra misma tribu. Nómadas que llevan toda la vida dando tumbos. Y así es muy fácil que la conversación sea infinita. Hoy no haremos kilómetros, pero viajaremos intensamente. Paso al ciclón, llegó la calma. El río está más bajo, no podremos pasar, ha parado de llover, pero nos están contando que, bueno, que ha habido seis muertos en la isla por el ciclón. Cada viajero dibuja con experiencias su propio mapa del mundo. Le Soleil de Amadá, en Ibato, pasa a ser una enorme chincheta en el nuestro. ¡Let's go! Seguimos nuestro camino al lejano sur. Aunque lo único que nos preocupa en este momento es un río crecido por un ciclón a menos de un kilómetro de la salida. Y ese es nuestro único futuro. Lo que viene después no existe. Está parecido, ¿eh? No, 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 no. Y el me acaba de contar que hay unos agujeros en medio. Sí, por la izquierda. Hay que ir recto, exacto. ¿No hay que parar? No, parar no pares. Vale. Let's go, ¿no? ¿El remedio? Vamos, valiente. Bueno, Gemma no lo sabe, pero está bastante más jodido que el día que venimos, no sé por qué. Así que nada, preparado para salir corriendo si das cuenta. Vamos, campeona. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, crack. Crack. Crack, que eres una crack. Lo he hecho. Sí, sí, lo has hecho y no te he dicho nada, pero estaba bastante más jodido que el otro día. Te lo he visto en la cara, te lo he visto en la cara. Es que me... Sobre todo no pares y digo que estamos andando aquí. Y en el próximo capítulo disfrutaremos de los últimos kilómetros por las tierras altas antes de adentrarnos en el desierto. Y aunque veremos entrañables lemures, el viaje se encargará de marcar con una línea muy gruesa el argumento. Nos vemos la semana que viene, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.